Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, mi nombre es Dani, disculpen un poquito mi voz, ando un poquito malita y bueno, este es un video como medio improvisado porque el día de hoy me levanté con una idea de hacerme un tocador yo no, en este momento no cuento con el dinero para comprarme uno, pero tengo muchísimas latas de leche desde chiquito mi bebé comenzó a tomar fórmula, no fue por decisión mía que dijeran, ay esta no le quiso dar, no lo quiso levantar fueron otras cuestiones y bueno, con el paso del tiempo yo no tiré las latas como todo mundo puede hacerlo yo las fui guardando por alguna razón y bueno, el día de hoy las voy a utilizar espero que este video les guste, va a ser algo medio improvisado, disculpen la edición que les pueda ayudar en este momento pero no cuento con un lugar así como muy amplio para mostrarles y bueno, esta idea espero que les guste, lo único que voy a necesitar son latas de leche, una tabla y pintura es todo lo que voy a necesitar, es algo que ya tenía yo aquí en mi casa, estoy utilizando pintura de las paredes ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, bla bla bla, les dejo la idea para que lo tomen en cuenta y les dejo el resultado bueno chicas, yo comencé pintando las latas, ahí ya tenía algunas avanzaditas y la tabla que iba a utilizar, un día antes les di una pintadita para después reforzar el color en este caso primero hay que quitar, obviamente se puede decir el plástico que traen las latitas independientemente de las latas que ustedes tengan, yo voy a utilizar gruesas y delgaditas y las voy a pintar todas, 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 todas es un proceso largo, medio tedioso, hay que esperar a que sequen, secan muy rápido y yo puse un ventilador grande también y bueno, así me fui con todas las latas igual hay que quitarles todo, todo, todo eso yo tengo muchas, tengo de la NAN 1, NAN 2 de las Nido, porque ya la NAN 3 no la compré, es más cara que la Nido afortunadamente mi niño ya no toma leche de fórmula pero me restaron bastantes latas y esta ideita se las quería compartir, espero que les guste, que lo disfruten es un video medio tediosito, yo lo sé pero está como bonita porque pues yo les doy la idea y ya ustedes deciden poner algo extra cambiarla, yo sé que va a haber mucha gente que va a tomar alguna idea de aquí yo lo sé, hay ideas más producidas que se pueden hacer con latas se pueden hacer zapateras, se pueden hacer estantes en fin, muchísimas cosas que se pueden hacer con latas nada más que a mí nunca nadie me quiere ayudar a hacerlas entonces es medio batalloso porque en fin, no cuento con lo necesario para hacer las repisas, ahí está el taladro tengo el taladro pero me da miedo utilizarlo y no hay quien se ofrezca a ayudarme pero bueno, miren ahí ya avancé con todas las latas más rápido porque mi esposo se llevó a mi bebé a dar la vuelta un rato porque con él era casi imposible terminar ese día quería agarrar todas las latas, todas las tapitas y bueno ahora llegó el momento de acomodarlas de darles el alto que nosotras queramos o nosotros queramos más bien ustedes pueden pintar las latas del color que quieran pueden pintar las rosas, hacerles florecitas, corazones, detalles no sé, ahora la gente que es muchísimo más creativa que yo, ¿no? nada más es un poquito la idea ponemos la tabla la tabla la pueden fijar se ponen las latitas al revés la fijan con un desarmador más bien un tornillo y una roquita en la parte de abajo y ya, al final ahí nada más voy a poner mis cosillas mi organizador de maquillaje mi organizador de tiliches, de cremas donde guardo muchas cajitas, de aretes en fin muchísimas cosas mis cepillos, mi organizador de aretes para colgarlos también voy a poner ahí mis brochitas y muchísimas cosas más bueno, ese es el resultado puse muchas cosas espero que les haya gustado no olviden regalarme su manita arriba y suscríbete